Tienes toda la disponibilidad y tienes toda la facilidad posible de entrar en estos temas porque eres uno de los simples y por tanto no tienes esa dificultad que es lo que nos valoramos. Nosotros valoramos un gente como tú que el trabajo que tú haces en 15 días o no sucede no cuesta un día. ¿Por qué? Ni siquiera tengo que coger a alguien y meterlo dentro. Entonces eso nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo. La compensación calidad-precio es unidad. Es decir, es que gente pasa, que gente no pasa, pues buscar a uno y buscar a otro. O sea, no hace falta que me pongas en DNI y que me pongas en nombre de nuestros apellidos porque no lo sabes si lo vas a presentar o si, no lo sé. Pero me interesa que me pongas, por ejemplo, Pepe, o Pepe Logre. Vive por aquí, trabaja, no sé dónde, datos objetivos, adicinio, teléfono, si está metido en alguna morida, si ha sido detenido alguna vez, si es un tío medio activo o coactivo, si está liberado en el casal, si tiene llave, llave en cierras, si es de los que va a menudo o no va a menudo, es de los que si sale detrás de alguna campaña o no está en la campaña, si es activo o no es activo, si va a tomarse cervezas o se lo curra. Un poquito, esas consideraciones que tú las conoces de primera vez. Las que necesitaré más de una semana, ¿eh? Sí, 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 no, de ningún claro. Pero vamos a empezar por ahí. Tú te coges los dos casales y te coges esto que es algo, te lo vas a poner, te lo vas a poner. Enseñar las cosas se nos olvidan. Es como hacerlos. Sabes que estas cosas es con habilidad y técnica, siempre tienes que aprovechar terceras personas, amigos que ya conozcas, amigos que ya tengas, aprovechar pues eso, una campaña, una filmación, un concierto, una cafeza, un sofá de edad. Entras allá, saludas, te cagas en la puta madre que nos parió a todos. Te comentas un poco tu situación y a partir de ahí pues vas a, ¿eh? Vas a cantar, vas actualizando teléfonos, vas actualizando historias, ¿no? Después de una sala conmigo, de una sala conmigo. Esto es puramente, al final, esto es pura relación humana. Sí, no, no es. Sal, no lo veo complicado, Roya, lo veo más que nada igual el tiempo y tal, pero... Florinda, pues mira, lleva el taller de no sé qué, hasta decir, oye, pues mira, tienes que hacer no sé qué. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ahora no tenemos una pequeña idea, yo para escribir, y es para hacer sus sesiones, y si hay alguna acción o algo, por ejemplo, imagínate tú desde dentro, pues mira, pues mira, hay otra cosa que quiero... Uy, eso me costará un poco más, ¿eh? No, pero esa es la idea, digamos, para empezar un poquito, ¿no? Ahora mismo yo digo, bueno, sí, pues mira, ¿y qué pasa? ¿Ya se ha pasado épocas? Claro. Claro. Mira, que... Se trata de, poco a poco, haciendo las cosas bien y creciendo. Sí. 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 Sí.